Es un alien Pero no era un pulpo Tiene que parecer humano Pero si parece un pulpo De humano no tiene mucha pinta A Zelf me da sueño, hijo ¿Por qué no sales nunca? A ver Vamos a ver Que me tienen que explicar Explicación para tontos Para Zaneco Que se ha quedado la mitad de la luna Es un pulpo entonces Pues lo que yo decía Si es un pulpo Piensa que efecto Tendría si te das cuenta Que estás al lado De él ¡Oh! ¡Saini! 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 ¡Oh my! ¡Oh my! ¡Oh my! ¡Oh my! ¡Jolín! Que ya era hora ¡Oh my! ¡Oh my! ¡Ay! 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 ¡Amazing! ¡Oh sí sale! ¡Shaini con filmit! ¡ już hay готов! ¡Saini! A ver, concentración. Bola a sombra. Ah, no. Vale, vale. Koro-Koro Sensei. Uy. No aguanto, ¿verdad? No. Vale. No lo puedo paralizar. No. No, no le pongas Koro-Sensei. Venga, vamos a marcarnos el file. Uh, maquinación. Tienes que ponerle mi nombre para haber donado. No, 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 no sé qué voy a poner. Que no me lo hagas paranormal, pesado. Hostia, que me revienta. Priesa. Captura, 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 captura. Ay, por Dios. No. No, 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 no. No lo revienta. Va a sacar a Espeon. Ay. Bolsa. Último objeto. Sanabol Tengo 96 Y no lo he podido Paralizar Me cago en la leche Merche Es que se me va a morir Se me va a morir Captúralo con una Sanabol No puedo, no puedo Se me escapa Solo tengo 4, ¿vale? Soy así de especial y de lista Venga Captura crítica Gracias por el follow Parro que me mata el espion Sanabull venga una no necesito porque no le habré bajado la precisión hiperpoción que se me muere que se me muere el espion maldito bichardo ahora venga chétate más tengo ahí la masterball pero no quiero usar no puede ser no quiero battles déjame en paz no quiero batallas quiero capturar a la self venga la leche es que no le he podido paralizar venga una dos me cago huele a leche por dios bueno tengo 48 pfff o sea Agabull funciona solo si amas créeme el corazón porque se me habrá olvidado traer un pokémon que duerma paralice o haga algo crítico a ver vamos gritar mucho para mi gritando funciona no lo sé para mi no me funciona adiós que no lo consigo revivir a ver pokeballs salavol jopetas jopetas Jolín, es que encima tiene alborot Ah, vale, que me ha hecho un ¿Cómo se llama? Un... Premolición Sanabol, venga Vamos a tranquilizarnos ¿Puedes hacerlo? Vale, no No puedes Tú sigue haciendo maquinación Come on, Hazel ¿Por qué ahora no me salen Capturas críticas? Jolín con la perra A ver Pesada Vamos, usar Así que tenía que haber traído algo más Uno Nada Jolín, otro alboroto, ¿en serio? A ver Curación de estados Revivir Usar Contra la ofrend Karawil, la pier Sí, sí A esta perra Vamos, apuesta ahí A llamar la puerta Como si no hubiese mañana Ala Entra, se pira Y ya está Hecho A ver Restar el PP Hiperpoción Sobornado con hierbas Y seguro que entra ¿Cuántas veces tiene alboroto Puntos? Vamos Una captura crítica Por Dios Pues no Venga, vamos Corayustakles Una Jolín, en serio Es que no Me ha faltado el Bolsa Objeto Igual no tenía que haberle bajado tanto la vida Ups Se me ha ido la pinza Tenía que haberle curado A ver Estoy gastando más Bichos de estos Que otra cosa Coración de estado Revivir Menos mal que tengo al espion ¿Sabes? Pero Como si la saliera Ahora No me entero de nada Te digo Whisky Ball Es emborracha Hace el infinito No se mutó A ver Bolsa Coración de estado Revivir Talonflame Premonición Vale Bolsa Pokebol Este es un coñazo De Vamos Vamos Venga Uno Dos Me cago en la leche No va Llevo ya como 20 Pokeballs Nada Es que No salen más de dos Venga ya Y me haces un crítico No me sale O sea No me sale la captura crítica Es que no lo he podido paralizar Por eso no me Va a hacer combate ya No creo que tenga muchos más ataques Una Dos Nada Siento que va a ser un file Yo también lo veo Vamos a curarle otra vez Me tenía que haber traído otro Pokémon más Cof, Cof Usa Luffy Ball Espera si no tengo más No me haces un file No me haces un file No me haces un file Restarar PS Y por poción Momento no épico Remonición Vale Bolsa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La hostia De dos no pasa Uno Nada No hay manera Dime que ya se ha quedado sin alborotos Porque jolín Nada Es que no hay manera Ni uno Ni uno No me sale el crítico Y premonición Jolín Siempre me va a hacer crítico Los premoniciones ¿O qué pasa aquí? A ver Bolsa Pokeball Sanabol No me sale la captura crítica Ni para atrás Una Dos Nada Otra vez el alboroto Pokeballs Restaurar ¿No tienes ningún Pokémon con el Haki del Rey? Te sería muy útil Pues no sé que no Aguanto dos alborotos Ya Es que No aguanto más Tell me you got it I have to go now Ok Con el alboroto de las narices Me voy a tirar más Con el bicho del este Que vamos Venga Venga No Casi Ha hecho tres ahora Ha hecho tres Tres movimientos La Pokeball Vamos mejorando Con el alboroto En serio No tienes otro ataque Es que Es que encima me he hecho crítico ¿Sabes? Sanneco ahora mismo No sé que has pasado Pero vale Premonición Jolín Venga Venga Una Dos Tres Joder Macho Pero bueno Vamos mejorando ¿Eh? Un premonicio Crítico Pues me ha dejado ahí Ahí Hola Sponkappa Que no Prefiero que se muera Antes que usar la Master Te lo digo en serio ¿Eh? Ojo con el alboroto No tiene más que alborotos Macho Megaman está cargando la Pokeball Con esta música De lo capturas Creo que en maquinación Ya ni tiene Joé Ni una maldita Captura crítica Este Este bicho Quiere que se me Muera ¿O qué? Ala Venga Paranormal Y ahora Premonición Estoy muerta No Casi Venga Pokeballs Me estoy Me estoy dejando Todo el Maldito bicho En 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 serio Pero que puñetero Asco De bicho Que ya no tienes Más alborotos ¿Verdad? Combaten 3 Combaten 2 Combaten 1 Combaten Ya Vamos Nada Tiene manera Mucha vida Mucha vida Eso sí Estando como un campeón Confía en que yo te confía En ti Que confías Bueno Ahora solo me hace paranormal Madre mía 40 pokeballs Tenía 98 Y ahora voy por 60 Madre mía Pero cuánto tiempo Me voy a tirar yo aquí Haciendo esto Una Joder No me mola Esto Ni a mí Tampoco Otra Premonición Venga Es que De 40 Pokeballs No ha salido Ni una Maldita Captura Crítica Es que igual con eso Sí que lo hubiera capturado Pero no No sale Ha dicho que no Y es que no Y me voy a marcar un file En toda regla Vale Me quedan 57 Una Nada Paranormal Venga Todavía no tiene combate Entre las hiper pociones Los revivires Los Maquinación No luchar no Pokeballs Sanabol Ya usa la master Que luego te dé la mía Que no quiere usar la master Si no es por otra cosa Es por orgullo Una Nada Ya no le quedan ataques No quedan llamas alborotos No le quedan Yo creo que Ni paranormales Una Dos Tres Cajo en la leche Otra maquinación Ya no le queda nada No le queda nada De nada Una Nada Se sigue escapando Lo tengo que paralizar o algo Porque si no es imposible Había sacarle molga Para hacerle Moflete Pero Me ha sacado el bicho este Una Nada No si se morirá solo No te preocupes Venga Que yo voy a 52 Joder Todavía le quedan ataques En serio Aquí o se muere Solo yo no lo pienso matar Eso si es verdad Todavía tiene Ataques No se cuantos le quedan Pero Oye Oye No sois crueles Con mi Hace el fe Gracias por el follow No se quien eres Pero gracias Café Mewtwo Reviva molga La única forma Que tenga Molga De paralizar Es haciendo Moflete estático Si está uno de vida Creo que lo mata Por fin salió Pero Mata Pero hace una captura Crítica Jolín En serio Menos mal Por fin Tiempo récord Tiempo récord En capturar Un maldito Bichardo Ay No 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 quiero un mote Ya lo pensaré Mejor Ay Menos mal Pues nada Ay Menos mal Llévalo pesado Sensei Vamos a curar A los pokés A tomar por culo A la self Que no Si hombre Voy a regalar A la self Por cierto No he visto Como es Se me ha ido la pieza Completamente Ay madre mía Ni puto caso Edición Que no No le voy a poner Motecari Ya se lo pondré Más tarde Otra de la pesada De la perra Pokémon A self Datos No No ha salido Muy bueno No ha salido Bueno Naturaleza Pícara Madre mía Con lo que me ha costado Sacarte Y que me salgas Con mala naturaleza La madre que te trajo No ha salido